El programa es cartado Y mi nombre es Martín Álvarez, soy productor ¿Vos querés mi documento? No, pero es para recordar datos nada más, es verificar que lo que están haciendo 38, pero no sé por qué no podríamos... No, no, si no le estoy diciendo que no lo hagan, es como me llegan a pensar aquí Hay un programa de televisión del cable, están haciendo unas tomas para la presentación documental Eso es lo que quieras saber, nada más nada es para... Nada más eso, ahí está, es cartado, si no se lo haces Bueno, no hace igual, no, gracias Chau, hasta luego Mirame, a ver, parece que se me corrió un poco el foco, ahí Y todo porque quería... Un, dos, tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque en el medio de la nota, en el medio de las idas y vueltas de conformar siempre espacios independientes audiovisuales, te atraviesan obviamente todas tus condiciones personales. Gracias por ver el video. ¿Cómo está todo? ¿Qué se está corriendo? ¿En realidad fue un péndulo que en algún momento volvió a oscilar? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se les ocurre hablar de derechos humanos? ¿Con qué moral? ¿Cuándo ni siquiera han suscrito los convenios fundamentales en materia de derechos humanos de esta región ni del mundo? ¿Cuándo ni siquiera se respetan los derechos de los niños? ¿Con qué moral nos vienen a hablar de derechos humanos a nosotros, de una democracia que ni siquiera tiene la posibilidad de que su pueblo vote directamente y elige a sus mandatarios directamente? Si usted tiene que hacer algún reclamo sobre los mecanismos de participación política constitucionales que existen en Venezuela, sobre el referendo revocatorio, reclámele a sus aliados en Venezuela, que no lo hicieron el 11 de enero y por tanto no es posible cumplir el cronograma legal para que se lleve a cabo ese mecanismo este año. No, reclámele a sus aliados, no le reclame al gobierno de Venezuela ni al poder electoral venezolano que somos autónomos, independientes y soberanos. Y estamos llamados además con responsabilidad a hacer respetar el Estado de Derecho en Venezuela. No puede venir ni pretender ningún gobierno extranjero a exigirle a Venezuela que vulnere su Estado de Derecho. Eso es inadmisible. Hay evidentemente un intento de contraofensiva del imperialismo en América Latina fuerte y también hay el agotamiento de ciertas condiciones estructurales, por un lado, altos precios de las materias primas y políticos sociales, por el otro, ciertas experiencias políticos sociales que han sufrido o que sufren procesos de agotamiento. Y se han chocado también con las propias limitaciones, nos hemos chocado nosotros con nuestras propias limitaciones en la construcción popular. Sobre la base de eso se ha fortalecido la posibilidad de ellos, es decir, de las derechas, del imperialismo, de los grandes grupos económicos de retomar la iniciativa política. Y eso es lo que hoy se está confrontando en terreno electoral en muchos países, pero también se está confrontando en las calles, ¿no? En las calles de Brasil, contra el impeachment, y también en las calles de Argentina, en las resistencias que estamos desarrollando contra el plan de ajuste de Macri, por la defensa de nuestros puestos de trabajo. Como que ese es el escenario histórico, importante, posible punto de inflexión o bisagra que se está desarrollando en este momento en América Latina. Bueno, me da la impresión muchas veces de que siempre lo urgente delega lo importante, ¿no? Pero dos de los países, corregime vos, que en algún punto le dieron la espalda a Venezuela, sobre todo a partir de la llegada del presidente Maduro, hoy están pagando un costo bastante fuerte en lo que tiene que ver con esa historia de amigarse con la derecha para que no nos haga un golpe, ¿no? Y quiero ser concreto en eso, estoy hablando de Brasil y Argentina. Un caso así que lo tengo muy en la cabeza, cuando el presidente Chávez denunció en Bariloche los documentos de Santa Fe y habló en 2009 de que se venía una base militar en Tierra del Fuego, fue por poco tratado de loco, de que bueno, este Chávez, qué sé yo, hoy es realidad. Recientemente, el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del AMC, que es el Comando de Movilidad Aérea, siglas en inglés, y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, Base Aérea Germán Olano, SKPQ, como una localidad de seguridad de cooperación, CSL. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. De haber suministro adecuado de combustible en el destino, un C-17 puede abarcar todo el continente, exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina. O hasta hace uno o dos años atrás que el propio presidente Nicolás Maduro, que tiene una campaña, yo creo que ni Chávez habría soportado la campaña que está teniendo que soportar Maduro, y eso que Chávez tenía cuero, ejemplificó que lo de Honduras era un escenario muy, muy, muy... Y también, ¿no? Como que siempre la ridiculización. Hoy el costo es altísimo, es gravísimo. ¿Tenés alguna reflexión de eso? Absolutamente. Mencionaba recién, ¿no? Bueno, hay un agotamiento, hay límites. Hay un terreno fértil que muchas veces las limitaciones de procesos, movimientos y gobiernos han sembrado para que la contraofensiva de una derecha continental, del imperialismo y del capital contra el trabajo en términos generales hoy se desenvuelva, ¿no? Claro. El caso de Brasil es probablemente el más paradigmático, ¿no? El PT ya llega al poder con un fortalecimiento muy fuerte, una orientación pragmática de necesidad de pactos y componendas para llegar al gobierno del Estado y desarrolla sobre todo en el último gobierno de ILMA una política de aplicación directa de un ajuste neoliberal, ¿no? La conclusión que saca el PT de su ajustado triunfo es que hay que aplicar la política que exigen los grandes grupos concentrados para evitar, para pactar y para evitar ser derrocados. La resultante es enajenarse la capacidad de movilización popular y el apoyo popular y sin embargo emerge como conclusión, ¿no? Aún para gobiernos que intentan moderadas formas de distribución de la riqueza del ingreso, que tironean o pujan con el imperialismo o con algunos grupos económicos en determinado momento, a la hora de la verdad los capitalistas siempre prefieren que los planes de ajuste, que las estabilizaciones conservadoras le apliquen su personal político más afín y confiable. Y tanto el PT como el kirerismo en la Argentina, llegado el momento de la verdad, demostraron no ser, a pesar de haber demostrado vocación de querer serlo, el personal político más confiable para aplicar un ajuste, para aplicar recetas neoliberales, etc. Entonces, vos ves en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de Brasil, los discursos de los diputados más fascistas, recalcitrantes, que a uno lo indignan y le dan asco. Y también puede pensar y decir, bueno, pero estos muchachos, el bloque evangelista, una parte del bloque del agronegocio, el propio PMDB, ¿no? Eran aliados hasta hace dos minutos y medio del gobierno del PT. Bueno, y no lo digo desde el lugar de marcar... Lo digo de asumir las propias limitaciones y contradicciones que el movimiento popular ha tenido en América Latina, ¿no? Disculpame la interrupción, el PT sale a pedir la escupidera, hablando en términos políticos, y el movimiento popular no le va a dar otro cheque en blanco, calculo yo. No sé el movimiento sin tierra, digamos, no quiero sectorizarlo, pero me imagino que, de algún punto, si cuando ganás la elección, tu primera medida fue llamar al ministro de Economía de la oposición, es obvio que mucho más no va a cambiar el escenario. Trato de trasladarlo a un escenario más doméstico, ¿no? Para que nos puedas ayudar a entender. Totalmente. Por suerte, el movimiento popular en Brasil hoy parece orientarse de una manera interesante, porque por un lado ha salido a plantear con claridad que no da lo mismo que se haga retroceder una serie de conquistas populares de estas décadas, sale a defender al gobierno de Ilma, o en todo caso a atacar o a confrontar con Temer el impeachment, pero a la vez creo que hay una conciencia bastante clara, bastante nítida en la mayoría del movimiento popular brasileño, de que las propias contradicciones, pactos, desguasamiento de la movilización popular que procesó y que provocó el PT, tiene una enorme responsabilidad en esta situación. Con lo cual es muy difícil pensar efectivamente un escenario de cheque en blanco en el futuro inmediato, aún para una candidatura eventual de Lula da Silva, etc. O por lo menos, ojalá así sea, ojalá Temer haya despertado un monstruito, haya despertado algo que estaba letargado, que estaba letargado por el propio PT. Algunos tuvimos la oportunidad de estar hace poco tiempo en Brasil, el año pasado. Y el nivel de desánimo, de desmoralización, de falta de perspectivas que los propios compañeros de la izquierda y del movimiento popular brasileño que habían apostado y que en cierta medida seguían apostando al PT, era muy fuerte, era muy fuerte. Preveían este escenario y no veían tener fuerzas para confrontarlo, para evitarlo. Y eso, de alguna manera, había sido provocado por una permanente apuesta a una política que nos había ido encerrando, metiendo en una encerrona cada vez más difícil, a la que era cada vez más difícil escapar. Lo que pasa también, teniendo en cuenta que vivimos en un país cuyo presidente fuga dinero como práctica hereditaria, digamos, incluso con esas condiciones, Temer es impresentable. Temer es impresentable y es un gobierno... Yo decía, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Está claro que no estamos mejor después del impeachment que antes, que es una muy mala noticia por el movimiento popular en América Latina. Pero los procesos no son lineales. El movimiento popular en Brasil no está derrotado y paradójicamente un gobierno con tan escasísimo apoyo social, con tan escasísima base propia como el de Temer y tan radicalmente reaccionario, de derechas, donde barre a afro, a mujeres, donde intentó hasta cerrar, del gabinete, intentó cerrar el Ministerio de Cultura, a partir de la residencia tuvo que reabrir, reinstalar un Ministerio de Cultura, puede generar efectivamente un reanimamiento de un movimiento popular que, como decía antes, venía letargado, digamos. Y yo pienso lo mismo para el caso de Argentina. Lo mismo en qué sentido. En el sentido de que las derrotas electorales, es decir, los momentos de avances electorales o institucionales, porque el caso de Brasil no es electoral, de la derecha, son un momento importante que marca, construye, condiciona correlaciones de fuerzas, pero no el único. Entonces, en esto de en qué momento estamos. Comienza una nueva ofensiva neoliberal en América Latina, se cerró un ciclo político donde hemos recuperado derechos y conquistas durante algunos años, se cerraron ya y se clausuraron experiencias políticas muy interesantes que hubo en estas décadas en América Latina. Bueno, yo creo que eso se está jugando no solo en el terreno político-institucional, se está también jugando en la resistencia del pueblo brasileño al golpe y al gobierno de Temer. Se está jugando en este 24 de febrero, 24 de marzo, 29 de abril, 12 de mayo, que ha mostrado desde que asumió Macri, a pesar de todos los palos que nos han dado, una enorme capacidad de resistencia, estar en la calle, trabajadores, trabajadores en la Argentina. En este ciclo más general, que incluye el momento político-institucional, electoral, pero que incluye también la capacidad de resistir la estabilización de una hegemonía neoliberal o de una nueva hegemonía, llamémosla neoliberal, o tal vez veremos en unos años qué será, se termina para mí de jugar esta idea de, bueno, si las tendencias efectivamente están cambiando o no están cambiando. Yo creo que eso está abierto, está abierto, no está definido, está abierto al terreno de la confrontación social, de la lucha de clases, que es el terreno decisivo creo en este momento. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten.